¿Quién eres tú? ¿No me conocen? Pues no, soy Mulanaz Rudin. ¡Ah, Mulanaz! ¿Qué? Mulanaz Rudin. ¿Y de dónde eres? Hay muchos países que reclaman como paisano, pero yo soy de ninguna parte, soy de todo el mundo. ¿Y cuándo naciste? Yo soy sin tiempo, vivo fuera del tiempo. ¿Tienes alguna profesión? Claro que sí. A veces soy mendigo, maestro, médico y juez. Soy todo y nada. ¡Ay, qué tontarías estás hablando! Depende del punto de vista. Estoy al revés en el mundo. He oído que tú tienes unos cuentos muy chistosos. ¿Sí? Mejor escuchemos uno de tus cuentos para poder entenderte mejor. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!